Vamos a ver el tema de los contadores rápidos en el SIMATIC S7200. El número de contadores rápidos que integra cada una de las CPUs depende del modelo. En la 12-11 tendremos solamente tres contadores integrados. En la 12-12 tendremos cuatro, mientras que a partir de la 12-14 integran los seis contadores rápidos. El número máximo que puede manejar un 1200 son seis contadores. En el caso de las 12-11 y 12-12 es posible utilizar una signal board para ampliar el número de contadores rápidos que integran. En cuanto a las especificaciones, pues ahí las tendríamos. En función de las entradas y del tipo de contador, pues estamos hablando de hasta 100 kHz en el caso de los contadores integrados, menos el 12-17 que integra un contador de 1 MHz. Y después, aparte de los contadores de máxima velocidad de 100 kHz, podemos utilizar otros que solamente llegarían hasta 30 kHz. Es decir, normalmente los que están situados a partir de la entrada 6 del primer byte, del byte 0, y de todos los que están en el byte 1 de entrada. Aparte de eso, como hemos dicho, podemos utilizar una signal board, una plaquita que se conecta en el frontal del PLC, que nos puede proporcionar hasta un máximo de dos contadores integrados más. Pero hay que tener en cuenta que, en el caso de las 12-14, 12-15 y 12-17, si utilizamos esta signal board, tenemos que renunciar a 1 o 2 de los contadores integrados que tenemos en las entradas del PLC, porque el número total máximo no puede exceder de 6. Las entradas de contaje rápido pueden utilizarse de dos modos, bien para contaje o bien para medición de la frecuencia. Tendremos que existen cuatro tipos básicos de contador en el 1200. Los de fase simple, con control interno del sentido de contaje. Los de fase simple, con control externo del sentido contaje. Los de dos fases, con dos entradas de reloj para un sentido u otro. Y los contadores de fase diferencial, con dos fases, con o sin la posibilidad de utilizar el reset. Ahí tendríamos, en principio, cuántas entradas tendríamos para cada uno de ese tipo, según el tipo de contaje que vayamos a utilizar. Y, en general, la entrada 3, la entrada de reset, solamente estará en el modo contaje, no estará disponible en el modo frecuencia. En la web de Siemens, existe una tabla bastante significativa que nos muestra, en principio, todas las opciones en función del tipo de CPU que tengamos. En cuanto al direccionamiento, hay que diferenciar entre si se trata de PLCs con la versión de firmware 4, o superior, o versiones anteriores. En las versiones de firmware 4, es posible seleccionar las entradas asociadas a cada uno de los contadores. Mientras que las versiones anteriores, estas, las entradas que corresponden a cada contador, son fijas. Es decir, vienen determinadas por el hardware. Por ejemplo, en el caso del contador 1, pues si tuviéramos un encoder de fase diferencial, obligatoriamente, la fase A tiene que ir a la entrada 0.0, y la fase B, obligatoriamente, tiene que ir a la entrada 0.1. En principio, esta es la tabla para el 12.14 y superior, los que integran hasta 6 contadores rápidos. Y comentar que en las versiones de firmware 4 y superior, sí que es posible que las entradas del contador 1 sean cualesquiera de las que tengamos en el PLC. Eso sí, siempre respetando las frecuencias máximas que soporta cada una de esas entradas. En principio, para las 6 primeras estaríamos hablando de 100 kHz, mientras que para las 6 siguientes estaríamos hablando de solamente 30 kHz. Si hablamos de Signal Board, en la Signal Board como máximo podemos tener hasta dos contadores rápidos que pueden tomar las direcciones bien el HSC1, HSC2 o bien la 5 y la 6. ¿Por qué el HSC1 y HSC2? Pues porque en versiones de firmware anteriores a la 4, si utilizabas las salidas de pulsos, no podías utilizar los contadores integrados 1 y 2. En cuanto a las direcciones por defecto, para cada uno de los contadores, en principio el tipo de dato será el doble entero con valores de contaje de menos 2.000 y pico millones a más de 2.000 y pico millones. Y las direcciones asociadas por defecto, pues las tenemos ahí, para el contador 1 es a partir de la ID.1000, para el 2 de la ID.10004 y así sucesivamente hasta la ID.20 en el caso de utilizar 6 contadores. Una cosa importante tener en cuenta que es el tiempo de filtrado de las entradas. En las CPUs con firmware 4 y superior, este tiempo es configurable. Es decir, podemos para cada una de las entradas establecer un tiempo de filtrado distinto. Mientras que en las versiones anteriores, ese tiempo de filtrado estaba fijo y estaba agrupado en unidades de 4. Se podría hacer algún cambio, pero en principio, si tú seleccionabas un contador rápido, te lo iba a coger los pulsos por lo general bien. En las versiones de firmware 4 tenemos un problema, que es que no nos va a recoger los pulsos que nos está mandando el encoder. No nos lo va a recoger correctamente, a menos que modifiquemos el filtrado predeterminado que está en 6,4 milisegundos. Esto quiere decir que para detectar un pulso, esa señal debe mantenerse durante 6,4 milisegundos. Utilizando un encoder de resolución media, eso se traduce en que vamos a perder muchísimos de los pulsos que nos da el encoder. No va a hacer la medición correctamente. Para solucionarlo, pues entonces tenemos que entrar en la configuración del PLC y hacerle un ajuste de tal forma que reduzcamos a 20 microsegundos o incluso un valor inferior. Vamos a hacer un ejemplo rápido en el que vamos a configurar y utilizar un contador rápido con un 1214. Crearemos un nuevo proyecto y agregaremos un nuevo dispositivo. En mi caso, como estoy conectado directamente al PLC, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar una CPU sin especificar y después me conectaré al PLC y le diré que me descargue la configuración. Seleccionaremos la versión de firmware 4, que es la que tengo, y le diremos en agregar. Muy bien, ahora si me pongo sobre la CPU, le puedo decir determinar. Le diré que haga una búsqueda y si detecta alguna CPU conectada, como es el caso, le diré que haga una detección. Como está dentro de otro rango de la que tiene mi ordenador, pues en principio me va a generar un puerto virtual, una IP adicional, para poderse conectar. Y se va a conectar ahora misma y va a descargar su configuración, incluyendo todas las tarjetas opcionales que pudiera tener conectada. Bueno, ya me aparece ahí el PLC correctamente configurado. En el caso de la IP, ya me aparece con la IP que tiene. En este caso, la 122.168.10.10. Y además, veo que me ha integrado una unidad de salidas analógicas de 12-bit que tengo conectado como sindalbar. Muy bien, para hacer la configuración de los contadores rápidos, me iría en principio a la CPU. Vamos a desanclar esto para verlo más cómodamente. Y ahí tendríamos, en principio, todas las propiedades. Vamos, por ejemplo, a activar las marcas de sistema y las marcas de ciclo, porque las podemos utilizar después en el programa. Vamos a habilitar el... Bueno, antes de habilitar el contador rápido... No, no, lo vamos a... Vamos a directamente habilitar el contador rápido. Lo voy a decir que quiero activar este contador rápido. Y vamos a configurarlo. En principio, podría seleccionar que quiero hacer un contaje o frecuencia. En mi caso, vamos a hacer contaje. La fase de servicio puede ser monofásica y fásica. Un contador de fase diferencial o contador de fase diferencial cuádruple. La diferencia entre estos dos es que en un caso solamente cuenta un pulso en el flanco ascendente de la fase A. Mientras que en el otro caso nos va a contar los cuatro pulsos. Uno por el flanco ascendente de la fase A, otro por el flanco descendente de la fase A. Y los otros dos, uno por el flanco ascendente de la fase B y otro por el flanco descendente de la fase B. Como solamente estoy haciendo una prueba, pues solamente voy a coger un flanco ascendente, es decir, un solo pulso. Sentido inicial, pues puedo elegir que si gira en un sentido sume o reste. Es decir, aquí podría seleccionar el sentido que quiero que tenga el contador. Valor inicial del contador, por ejemplo, si quiero que empiece a contar a partir de 10.000 y después vaya descontando, por ejemplo, a cero. O simplemente dejo el valor inicial que cada vez que arranque, pues esté siempre en cero. Si quiero un valor de referencia inicial, es decir, un valor de comparación. Bien, pues lo puedo dejar de cero y después cargárselo por software o, por ejemplo, le podría decir que me haga una comparación, incluye un valor de comparación con 1.500. Si voy a utilizar una entrada de reset, es decir, un reset de contador mediante una entrada externa. En este caso, pues le voy a decir que si la quiero utilizar. Y el restablecimiento de señal, si quiero que sea cuando está a cero o cuando está a uno, es decir, en modo alto o bajo. En este caso le voy a decir alto, entonces se tendrá que activar esa entrada para que el reset se me ponga a cero. Tema de configuración de eventos. Es decir, voy a utilizar alguna alarma de proceso. Voy a hacer que el contador, cuando alcance o cuando se dé una determinada condición, se me active una alarma interrumpiendo el ciclo de scan del programa del OB1. Lo interrumpe, llama la alarma y después sigue ejecutando el OB1. Esto es muy útil cuando estamos haciendo, por ejemplo, tareas de posicionamiento fino. Es decir, donde no puedo esperar a que acabe el ciclo de scan o que lea el valor del contador cuando le toque en programa. Sino que quiero que en cuanto tenga ese valor, me pare la máquina o me haga algo. En principio, puedo configurar tres eventos. Si se alcanza el valor del contador. Si se produce un reset externo. O si se produce un cambio de sentido. Entonces, en principio, por ejemplo, vamos a habilitar la alarma para cuando se alcance el valor de comparación. Esta opción de elegir la prioridad más alta o más baja solamente está a partir de la versión de firmware 4. En versiones anteriores no se podía especificar. Y aquí me preguntará qué alarma de proceso voy a utilizar. Como no tengo ninguna, pues tengo la opción de crearla en este momento. Por efecto, pues me va a coger el OB40, pero podría decirle manualmente otra OB. Si pongo un valor que no está permitido, pues me va a dar un error. Porque el rango puede ser del 40 al 47 o del 123 hasta el 32.767. Esto porque es una versión de firmware 4. Si fuese una versión anterior, este otro valor tendría que estar a partir del OB200. Pues en este caso, en principio, le vamos a decir que me lo ponga automáticamente. Bueno, no sé si quiere cerrar. Y que me coja, por ejemplo, el OB40. Bueno, por defecto me ha ido a abrir la OB40. Así que volvemos a la configuración del PLC. Y lo seguimos configurando. Entonces ya tengo el contador rápido. Que cuando alcance el valor de comparación me va a activar la OB40. Cuando el contador llegue a 1500. El resto de alarmas en este ejemplo no lo vamos a utilizar. Entradas hardware. Vale. Como esta es una CPU con versión de firmware 4. Yo puedo elegir libremente qué entradas voy a utilizar para este contador. Si estuviese con una versión de firmware anterior. Esto no lo podría modificar. Y tendría que dejarlo los valores que me ofrece. En mi caso, como las entradas 0 a la 7 las tengo ocupadas. Con unos microinterruptores. Voy a poner el contador en la entrada 1.0. Perdón, y la 1.1. Si estuviese con un PLC de un firmware inferior. Pues tendría que haber elegido. Como el encoder lo tengo conectado a esas entradas. Tendría que haber elegido obligatoriamente el HS5. Que por defecto es el que tiene esas direcciones. La entrada de reset la voy a dejar ahí mismo. En la I03. Y las direcciones de entrada que voy a consultar. Pues son en principio. Esas las podría cambiar. Pero puedo dejar directamente la dirección 1000 a la 1003. El resto de opciones las dejamos por defecto. Y algo en lo que sí me tengo que fijar es en esto. El ID de hardware. El ID de hardware lo necesito. Si voy a utilizar las funciones de control de contador. Y aquí me lo ofrece en decimal. Pero tendría que saber su valor en hexadecimal. En este caso es 259. Lo pasamos a hexadecimal. Y es 103. En hexadecimal. Porque internamente el PLC va a trabajar con. Para saber que me estoy refiriendo a este contador. Necesito su identificador hardware. Muy bien. Pues esto estaría configurado. Deliberadamente me he olvidado de una cosa. Que es de configurar el filtrado de la entrada. Como hemos comentado antes. Esto solamente es necesario en las CPUs con versión de firmware 4 o superior. Vamos a guardarlo. Y vamos a cargárselo a la CPU. Bien. Me voy a ir a una tabla de observación. Y voy a poner el valor de mi entrada. El id. 1000. Y voy a vigilarlo. Bueno. Ahí me lo está. Poniendo en hexadecimal. Vamos a decirle que lo queremos ver en decimal. Y tengo mi encoder conectado. Y voy a empezar a darle pulsos. Ya vemos ahí. Que sin hacer nada en programa. Simplemente cargando la configuración. Ya tengo. Mi encoder dando pulsos. Pero ahora. Lo estoy dando muy rápido. Y veo que. Se está saltando pulsos. Es decir. No me está tomando las mediciones de forma correcta. Es decir. Tengo que ir muy despacito. Para que pueda. Si no. Si lo doy. Si giro el encoder de forma manual. Un poquito rápido. Pues se me está dando. Se me está saltando. Bastante pulsos. El problema. Viene de lo que hemos comentado antes. Que es el tema de. Las. El filtrado de las entradas. En esta versión. Me tengo que ir. Al apartado de entradas digitales. Y. Ahí tendría. Para el canal. Donde estuviese conectado el encoder. En este caso. Pues sería el canal. 8. Y el canal 9. Pues ahí el filtro de entrada. Que está por defecto. Voy a desacoplar. Para verlo un poquito mejor. Que está por defecto. En 6,4 milisegundos. Eso requiere que el pulso. Dure al menos 6,4 milisegundos. Y en un encoder. Eso en principio no sucede. Tengo que seleccionar un valor menor. Como estoy con un encoder. De solamente 100 pulsos de resolución. Y además lo estoy moviendo manualmente. A baja velocidad en principio. Pues 20, 10 o 20 microsegundos. Pues sería suficiente para que me detectara los pulsos de forma correcta. En principio. Solamente estoy leyendo realmente. Como he seleccionado el de fase diferencial. Que solamente me lea un valor. En principio me bastaría solamente con modificar el filtrado de este. Pero en condiciones normales tendría que filtrar ambos. Tanto la fase A como la fase B. Los dos le pongo los 10 microsegundos. Y le hacemos la carga al PLC. Ya con esos valores de filtrado correctamente configurados. Así que ahora me voy a la tabla de observación. Bueno, para empezar vemos que ahí había quedado un valor. Pero cada vez que el PLC pasa de run a esto. Pues en principio ese valor es borrado. Y ahora vemos que puedo moviéndolo mucho más rápido. El PLC sí que me está detectando los pulsos de forma correcta. Vamos a pasarlo a stop un momento. El PLC. Y lo volvemos a pasar a run. Y como vemos el valor del contador en principio se resetea. Siempre que o desenchufemos el automata o lo pasemos de run a stop. Vale, pues con mi contador ya correctamente configurado. Pues ya podría hacer alguna cosa. Ya podríamos hacer algo de este tipo. Pues simplemente hacer una comparación. Por ejemplo, cuando sea. Menor. Tengo que decirle que el formato es doble entero. Pues quien pide 100. Perdón, id 1000. Por ejemplo, que sea menor que. 1000 pulsos. Entonces, cuando id 1000 sea menor que 1000 pulsos. Por ejemplo, pues entonces activa la salida. Q0.0. También una instrucción que me gusta mucho. Que es el rango. Pues. Ahí mismo se lo vuelvan a meter. Cuando esté en el rango, por ejemplo. Entre. 1001. ¿Quién? El id 1000. Y 1500. Pues entonces activa la salida Q0.1. Pues entonces activa la salida Q0.1. Y vamos a vigilar el programa. Entonces ahí veo el valor del contador. Ya tengo la salida Q0.0 activa porque el valor del contaje es inferior a 1000. Y en cuanto pase de 1000. Pasaré hasta en el rango 1001. 1500. Y ahí. Vemos que. Como estoy dentro del rango. Se me activa la salida Q0.1. Y en cuanto llegue a 1500. Se desactivará. Muy bien. Recordamos que habíamos puesto una comparación con 1500. Es decir, al llegar a 1500. Teóricamente. Ha tenido que saltar la interrupción hardware. Voy a hacerle aquí un cambio y lo voy a dejar en 1490. Bien, ahí la tengo. Se ha llamado al OB40. Lo que pasa es que en el OB40 en principio no le había puesto nada. Vamos a ponerle. Voy a deshacer la conexión. Y voy a utilizar, por ejemplo, pues con un. Ahora estoy dentro del OB40. Y voy a utilizar un. Con un pulso de siempre ON. Que me ponga. Asset. Pues, por ejemplo, la salida. Q0.2. Entonces. Cuando el contador alcance los 1500. Va a llamar al OB40. Y el OB40 este. Se va a ejecutar. Durante un ciclo de scan. Que va a hacer. Entonces. Me va a setear. Me va a activar la salida Q0.2. Claro. Como me lo va a dejar activo. Pues aquí debiera ponerle. Un reset. Por ejemplo. Con la. Entrada. I0.7. Voy a resetear. S. Esa. 0.2. Para poderla desactivar. Muy bien. Me voy a venir aquí. Para cargarle. De todo lo que. Todos los bloques. Y vamos a vigilar el programa. Muy bien. Vemos que. Como no he pasado. El PLC a stop. El valor del contador. No. No. Se ha puesto a 0. Voy a utilizar. La I03. La entrada de. Que le había configurado de reset. Para ponerlo a 0. Vale. Pues ahí lo tenemos a 0. Y ahora. Vamos a hacer. El contaje. Ahí está. Estoy dentro del rango. Y ahora. Aquí. Vamos a ir. Intentar ir. Un poquito. Despacio. Tenía que haber puesto. Un valor. Un poco. Más. Separado. Pero bueno. Vale. Estoy en 1491. Ya. He salido de ese rango. Y ahora. Vamos a ver. Que sucede. Cuando llego. A 1500. En principio. Se me activará. La alarma de proceso. Ahí está. Activada. Se ha activado. La alarma de proceso. Y se me ha puesto a set. Esa salida. Claro. Ahora. En principio. La sigo llamando. Pero. Sigo pasando. Por el valor 1500. Pero. Como ya está activo. Pues. Lo que hace. Es activarlo. Con la I07. La he reseteado. Y voy a volver a acercarme al rango 1500. Y ahí estamos. En cuanto llegamos al 1500. La Q02. Se me activa. La desactivamos. Salgo del rango 1500. Vuelvo al 1500. Tanto subiendo. Como bajando. Cada vez que el contador alcance 1500. Me va a disparar. La OV40. Y me va. A poner a ser. La salida Q02. Con lo cual. Pues ya tengo. Una forma. Pues. Muy efectiva. Por ejemplo. Pues de cuando. Una máquina. Llegue al punto. Crítico. O mediante. Una medición. Pues que ahí. O me detenga la máquina. O me haga un punzonamiento. O haga lo. Lo que sea. Vale. Aquí. Observamos también. Un pequeño problema. Y es que. Aparte. De mi. De mi hardware. De mi hardware. Mi reset de hardware. Con la entrada 3. No tengo forma. De poner a hacer el contador. Es decir. Si no hubiera seleccionado. El. El. Reset de hardware. Como pongo a hacer el contador. Vale. Vamos a desconectarnos. Para el control de contadores. Tenemos una instrucción. Que vamos a insertar aquí. Que la tenemos disponible. Bueno. Realmente son dos. Dos instrucciones. Las tenemos ahí. En tecnología. Voy a minimizar esta. Dentro de contadores. Que son. Control High Speed Counter. Y Control High Speed Counter. Estendido. O avanzado. El problema. De esta instrucción. La avanzada. Solamente. Esta. Sirve para medir periodos. Pero solamente. Está disponible. En las versiones. De CPU. Con firmware. 4.1. O superior. Entonces. En principio. Como mi CPU. Tiene versión. 4.0. Pues. No es. No es admisible. Vamos a utilizar. La de control. De contadores rápidos. Es una función. Que requiere datos. Por lo cual. Me va a solicitar. Una DB. La crearemos. En ese momento. En principio. La DB1. Vale. Que hace esta función. Pues. Esta función. Puede hacer. Varias cosas. Relacionadas. Con el. Con el contador. Y la frecuencia. Primero. Le tengo que decir. Cuál es el contador. Rápido. Sobre el que voy a trabajar. Recordamos. Eh. Que su dirección. 259. Y en hexadecimal. Eh. 103. Pues. Esa es la dirección. Que le tengo que poner. 16. No es. W. 16. W. 16. W. 103. Ahí está. Y después. Puedo hacer. Dos cosas. Bueno. Perdón. Cuatro cosas. Solicitar un cambio de dirección. En este caso. No tiene ningún sentido. Porque. Estoy utilizando. Un contador de fase diferencial. Que ya tengo los dos pulsos. Por un lado. Y por otro. Puedo. Cargar. Un valor. En el. En el contador. Es decir. Eh. Por ejemplo. Le puedo cargar el valor. 10.000. Cuando llegue al final. De la. De la. De la cinta. Esos son. 10.000 puntos. Pulsos. Cárgame ese valor. O. Por ejemplo. Le podría cargar el valor cero. Sería una forma. Hacer un reset. Por software. Le puedo. Cargar. Un nuevo valor de comparación. O le podría cargar. Un nuevo periodo. En el caso de estar con. Haciendo una medición de frecuencia. Esas son. Las tres entradas. Que me hacen. Esa función. Y aquí tengo. Perdón. Las cuatro entradas. Que me hacen esa función. Y aquí tengo los cuatro valores. En principio. Que le puedo cargar. Y además tengo. Una salida. Para saber su estado. Y una salida. En el caso de que hubiese. Algún. Algún tipo. De error. En el programa. En este caso. Pues vamos a utilizar. Por ejemplo. Cargar un nuevo valor. Con la. M. 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 10.0. Por ejemplo. Y. Cargar un nuevo valor. De comparación. Pues con la. 10.1. ¿Dónde le voy a poner esos valores? Pues. Por ejemplo. En la. M. 100. Perdón. En la. M. M. 100. Y. En la. M. 104. Voy a utilizar. Una marca. Para saber. Si. En principio. si está ocupado o no. Por ejemplo, la M10.2. Y voy a monitorizar el estado por si hubiese algún error en la MW de AC. ¿Cómo le cargo esos valores? Esos valores en principio se los he direccionado hacia dos áreas de marca, la MD100 y la MD104. Podría haberlo hecho de formas muy distintas. Podría haber ido directamente, por ejemplo, a la DB o haber hecho una tabla con varios datos. En fin, eso ya es. Pero en este caso, simplemente vamos a hacer un ejemplo sencillo que podremos más adelante complicar todo lo que queramos. Para el control de... para cargar esos valores, en principio, pues habría unas condiciones en mi programa que harían que se cargase el valor. Por comodidad, pues voy a utilizar las entradas físicas. Por ejemplo, la I0.4. Perdón. La I0.4. Y además voy a hacerlo con una función flanco, ascendente. Por ejemplo, con el M10.4. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer dos cosas. Primero, voy a hacer un Mood. ¿De qué? Del valor que yo quiero. Por ejemplo, en este caso, quiero mover un 0 para resetear el contador a la MD100. Bien. Podría ponerle el valor que quisiera realmente. Y además, voy a activar la carga. Es decir, voy a decir, y cárgalo. Que es la marca M10.0. Y para un nuevo valor de comparación, pues voy a hacerlo similar con la entrada 0.5. También voy a cogerle un flanco de la misma, un flanco ascendente. Con la marca 10.5. Y nuevamente, voy a hacer un Mood. Para cargarle el valor. Y en este caso, por ejemplo, vamos a cargarle 750. Que va a ser el nuevo valor de comparación. Cuando yo le cargue esto, en vez de llamar a la OV40 a los 1500 pulsos, lo va a llamar cuando esté en los 750. Se lo muevo a la MD104. Correcto. A la MD104. Y le voy a decir, primero le digo, lo muevo a la hora que quiero y después le digo, cárgamelo. Y para que me lo cargue, pues tengo que llamar a esa marca, a la M10.1. Muy bien. Como tengo bloques asociados de la función y tengo DBs, pues me voy a venir aquí para hacerle la carga completa. Bien, vamos a vigilar. Ahí vemos el contador, cómo va contando. Y ahora voy a activar la entrada de la 4. Que es la entrada que le carga un 0 al contador. Y vamos a ver que cuando active la entrada 4, ahí está. ¿Qué me ha sucedido? Pues si veo aquí la función, veo que me ha aparecido ahí en el MD100 el 0 que le acabo de cargar. Y lo que pasa es que es muy rápido, prácticamente no se ve. Bien, ha hecho la carga y me ha cargado el valor 0 en el contador. Entonces, cada vez que yo active esa entrada 4, o sea, ojalá que se cumpla la condición de mi programa, pues se activará, haré un reset software, en este caso, del contador. Vale, y por el otro lado, todavía no he activado el nuevo valor de comparación. Sigo teniendo que llegar a los 1500 para que se me active la alarma de proceso. Vamos a ir rápidamente a llegar a los 1500. Ahí está, se me ha disparado la alarma de proceso al alcanzar los 1500, la reseteo. Ya he reseteado la alarma de proceso, vuelvo hacia abajo y se me vuelve a disparar la alarma de proceso, la vuelvo a resetear y ahora con la entrada 5, vamos a ver cómo se carga el nuevo valor de comparación. Ahí está el 750 al activar la entrada 5 y ahora si vigilo el contador que tenía 1500, pues ahí está, estoy en 1500 y no se me dispara la alarma de proceso, no se me está llamando el V40. Voy a bajar hasta los 750 y ahí vamos a comprobar que en 750 ahí, ahora ahí está, se me ha disparado la alarma de proceso en cuanto he llegado a 750, lo voy a resetear y vamos a hacerlo otra vez a extendente, ahí lo tenemos, vemos que cada vez que llego a 750 se me dispara la alarma de proceso. Vale, lógicamente pues no es lo normal hacerlo de este modo, pero bueno, si no son muchos valores y no necesito hacer muchas comparaciones, pues este procedimiento en principio podría ser perfectamente válido. Lo normal pues sería tener un ADB en el que tengo varios valores y los voy cargando sucesivamente en función de que los pudiera ir necesitando.